Buenos días, mi nombre es Jennifer Loaiza junto con mi compañera Jessica Ojeda. Vamos a presentar el plan de mejora que realizamos al tour de Fiordos Quintupeo a cargo de cruceros Scorpio. Los dejo con mi compañera. Hola, buen día. Nuestro plan operativo es el siguiente. Nuestro producto se basa en el recorrido de los Fiordos Quintupeo. Es un viaje de fin de semana con una parada en las termas de Yankahue. El mercado meta es para personas entre 35 a 65 años, con alto poder adquisitivo, además con intereses especiales como lo es el viaje en crucero y buscar relajarse. En cuanto a precio, contamos con facilidades de pago, 20% de pie y lo demás en 5 cheques precio contado. Como plaza, contamos con la agencia en Santiago y Puerto Montt, además de intermediarios internacionales. Promoción. Tenemos un descuento para niños en rango de edad. Nuestro plan de mejora vendría a ser, a enfocarse en atraer más a los turistas nacionales. Para eso, se publicitará en medios de comunicación masiva, tales como radio, canales de televisión y revistas, con un costo aproximado de 10 millones de pesos mensuales. Además, se implementará un descuento de 20% a los pasajeros nacionales. Ese sería nuestro plan de mejora a grandes rasgos. Esperamos que les haya gustado. Muchas gracias. Hasta luego.